Hey que tal amigos, en el día de hoy les traigo un video sobre mi propia página web ya que siendo desarrollador web es raro que no tenga mi propia página web así que estaré diseñando en este video que va a estar precisamente en cámara rápida y pues no mostrará detalles como la voy a hacer, simplemente quiero mostrárselas así que va a ser un formato bastante rápido, me tardé casi una hora y media haciendo pues esta página web aún está incompleta, pienso, voy a pasar simplemente una landing page, no voy a hacerle mucha cosa simplemente voy a publicar los últimos videos, las series, ahí van a estar todos los links para descargar las plantillas que he hecho también van a estar pues todos los scripts así como el de Tío Anime, el de Anime FLB que estoy haciendo en estos momentos entre otros que he hecho y también por supuesto va a estar todos mis enlaces a las redes sociales Giphop, Instagram, Facebook, Youtube obviamente y pues vamos a ello, ahí les dejo el video, espero que les guste que les guests nos ha les beat aparecer Theyux? Vale aol. Vale aol. Yo! Vale aol, por viote Vale aol, por viote. ¡Gracias! 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 Así que tampoco fue la gran cosa Ni tampoco la gran originalidad de mi mente Así que pues Nuevamente si te ha gustado el video Pues dame un like Que eso me ayuda mucho Me apoya Y pues nos vemos en un próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡Chau chau!